íbamos saliendo en el parque arauco con la gloria buchmayer y una señora se acerca a la gloria y le dice hoy quiero saludar la oiga yo siempre dice la señora dice yo siempre voy a argentina a ver teatro y a comer y la gloria buchmayer le dice pero nosotros tenemos buena comida y también muy contento aquí